El evento Nacional Patria sesionará del 18 al 20 de este mes en el recinto ferial Pavexpo de la capital, así se dio a conocer en conferencia de prensa. El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, informó que el evento sesionará como parte de la ofensiva en el plano comunicacional y digital que vive nuestro país y se inserta en la jornada por el Día de la Prensa. Participarán profesionales de 28 naciones de América, Asia, África y Europa. Entre los invitados estarán especialistas de la cadena de noticias árabe Al-Mayedin, una de las voces líderes del genocidio en Palestina, las televisoras CGTN y Telesur. Durante el evento se dialogará sobre el nuevo modelo de prensa, las transformaciones editoriales, económicas y tecnológicas de 17 medios cubanos y la inteligencia artificial. Quienes quieran participar pueden comprar sus entradas para la sala B de Pavexpo, donde sesionará con pago digital por TransferMóvil y a través de la aplicación La Papeleta.